Esta producción es gracias a Socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales Socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV Socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes Colón Ciudad Arce, Zaragoza, San Luis Talpa, San Juanopico, Aguilares, Quesaltepeque, Chalatenango, Nueva Concepción El Paraíso, Suchitoto, San Pedro Perulapán Buena Vista Todo el mundo hemos sufrido estragos por la pandemia del COVID-19 Estamos a punto de finalizar el 2021 y esto parece no terminar Sin embargo, los esfuerzos por vacunar a la población mundial Sumado a las medidas de bioseguridad a las que ya todos estamos acostumbrados Han hecho que el coronavirus vaya retrocediendo en muchas partes del mundo Las autoridades de salud han informado que el coronavirus podría convertirse en un virus endémico Es decir, que no desaparecería, sino que se convertiría en un virus menos mortal Lo cual sería controlado mediante vacunas u otras medidas Los miembros de la iglesia también fueron afectados tanto en su salud física como mental Desgraciadamente ha habido muchos casos que lamentar Pero ahí estaban presentes los hermanos y amigos para poder dar ayuda, para poder dar consuelo Para poder acompañar en los peores momentos La iglesia mantiene su fe y su confianza en Dios Pero como parte del país, de la comunidad en que se desenvuelve Toma las medidas respectivas Y además colabora con las acciones necesarias y dictadas por las autoridades para aplacar el virus Haciendo esto, todos resultamos beneficiados Para conversar sobre esto hablamos con el pastor y médico Romeo Manzano Que nos da su perspectiva del ámbito pastoral y profesional Bienvenidos a La Célula, La Iglesia en las Casas La Célula, La Iglesia en las Casas Usted como pastor y como médico que es Hermano, ¿cómo ve a nivel general la pandemia? ¿Cómo puede resumirnos este tema de la pandemia del COVID-19? Como todos sabemos, ¿verdad? Tuvimos que pasar por periodos estrictos de confinamiento, de cuarentena Y estamos llegando ya a un momento en donde, gracias a Dios Los avances han permitido el desarrollo de una vacuna Que sería uno de los elementos más importantes para la prevención de la enfermedad Especialmente lo que son los casos graves Y también ya estamos llegando a un momento en donde A la enfermedad se le está queriendo clasificar como una enfermedad endémica O sea, una enfermedad que va a permanecer dentro de la sociedad Pero nosotros la veríamos como una enfermedad estacional Algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con el dengue Tendríamos que seguirnos vacunando regularmente, por decirlo así Podría ser una de las posibilidades Aún no se conoce A pesar de que la enfermedad es muy nueva Sí han habido avances en cuanto a la investigación Pero todavía nada es concluyente El problema de los virus, hermano Y eso, pues, no únicamente con el COVID-19 Sino también con todos los demás virus Es que ellos son partículas muy frágiles Pero tienen una fortaleza Y es que ellos mutan Entonces, cuando el virus se adapta Y cambia Es ahí donde las vacunas estarían perdiendo su funcionabilidad Y se tendrían que estar adaptando a las nuevas cepas Algo similar a lo que nos acaba de pasar con la variante Delta Que prácticamente fue una variante Que vino a producirnos una tercera ola aquí en el país Y que vino a aumentar los casos de una manera increíble Aún y cuando la mayoría de personas Ya se habían vacunado Pero es por lo mismo Porque era una variante que no estaba incluida En los estudios que se hicieron Para desarrollar las primeras vacunas Que hasta el momento están funcionando Todos los laboratorios a nivel internacional Están teniendo en cuenta estas mutaciones Que el virus podría llegar a tener Pero en la medida que más y más personas Estén vacunando El proceso de mutación se va a ir deteniendo Y entonces ahí sí ya la enfermedad se convertiría Como lo estamos mencionando En algo endémico en donde muy probablemente Ya no habría necesidad De utilizar la mascarilla O las vacunas Sino únicamente en aquellos casos de personas Que estén en alto riesgo Como por ejemplo personal de salud Policías, militares Y en el caso de los maestros Que son los que constantemente Están interactuando con otras personas La perspectiva hermano Como pastor en su zona Como a nivel general Ha visto esto del COVID-19 Si lo veo yo únicamente en mi zona Yo podría decir Que ha sido algo Que no ha excluido a ninguna persona Nosotros no podemos hablar De que el virus ha sido Específicamente para los adultos O para los jóvenes Sino que prácticamente ha afectado A todos los grupos etarios Incluyendo, verdad Obviamente a los hermanos A los creyentes Porque hay muchos hermanos Que pensaban que Dios Nos iba a guardar Que Dios iba a estar con nosotros Pero de ninguna manera es así Dios no ha prometido Que nosotros no nos vamos a enfermar Él ha prometido Que Él nos sostendrá Que Él nos ayudará Y gracias a Dios Al menos en el caso de mi zona Pues a pesar de que muchos hermanos Se enfermaron Pero yo he visto Como el Señor ha tenido misericordia Y ha permitido que se recuperaran Muchos de ellos Ni siquiera llegaron a experimentar Lo que fueron los síntomas Más graves de la enfermedad Sino únicamente los Los leves O los moderados Que sería la fiebre La pérdida del gusto Y el olfato Malestar general El decaimiento El dolor de cabeza Pero al estar tomando Los medicamentos Ellos se recuperaron plenamente Entonces Hemos visto, verdad Que aún y cuando La afectación ha sido Prácticamente de manera general También hemos visto Que gracias al Señor Los hermanos se han recuperado Y han atendido Las indicaciones Que se les han dado De tal manera Que eso ha contribuido A una más pronta recuperación La hermana Virginia de Soriano Con amplia experiencia En atención y consejería Nos amplía sobre el tema De las afectaciones Causadas por la pandemia Ella junto al equipo Con el que sirven En su distrito Brindan atención Especialmente a las mujeres Es algo que nunca Habíamos vivido Y de un día para otro Pues todo se paró Verdad Absolutamente todos Acostumbrados Al nivel de trabajo Pues en nuestra congregación Es un nivel de trabajo Bien Es que le dijera De todos los días Verdad Prácticamente Pero fue un Un parar De repente Y de repente No estábamos haciendo nada El principio Fue bien Bien impactante Quizás Verdad Incluso yo me quedé ¿Qué vamos a hacer ahora? Verdad El encierro Este Estar con la familia Completa allí Verdad Bueno Mi hija que está Este conmigo Pues a trabajar en línea Para ella también Era tan diferente Verdad Pero creo de que Que aún en todo eso Hermano Isaías El Señor ha sido bueno Y empezó a mostrarnos Otra etapa Y yo entendí Que Dios quería Que le buscáramos aún más Aún este encierro Pero no es así Para todo el mundo Verdad Este Claro Yo Yo me encontré Con que ¿Qué voy a hacer? Vea Mis hermanas De la célula Este El sector completo Pero creo que El impacto Principalmente en la cuarentena Fue duro Verdad El no poder salir Ya por mi edad Yo no podía salir Era mi hija La que iba al supermercado O al mercado Pero yo tenía que estar Pasé prácticamente La cuarentena Dentro de la casa Pero Dios fue dando La orientación El lineamiento Que hacer Porque en un primer momento No sabíamos Como atender a nuestras hermanas Hablándoles por teléfono Y todo Quiero decirle De que De que la tecnología Este Es positiva También Verdad Porque Empezamos a usar El whatsapp De otra manera Para hacer grupos De oración Las necesidades Que se presentaban Para mi fue algo nuevo Porque La tecnología Nos abruma Verdad Entonces Pero hacer grupos Este De los grupos de oración Los grupos de sector Con los líderes Los anfitrionas Ahí mismo Entonces Si fue difícil Fue difícil Hermano Pero El Señor Nos ayudó A salir adelante Y principalmente Haciendo estos grupos Podíamos llegar Con la palabra Y quizás Un verso Que se le daba Al grupo Eso les levantaba El ánimo Porque No solamente Yo estaba Que no sabía Qué hacer Sino que todos Estábamos Que no sabíamos Qué hacer Se nos había parado El ritmo de trabajo El de venir A la congregación A llenarnos Verdad Porque Estamos como Acostumbradas A nuestra palabra Común Que decimos Vamos a gozarnos Este día Entonces Pero ahora No sabíamos Qué hacer Pero Saber Que si La iglesia Somos nosotros Y que si bien Es cierto Es que el local Había cerrado Pero la iglesia Estaba viva Verdad Que éramos nosotros Y el Espíritu Santo Morando dentro de nosotros Notaba respuesta Que él estaba ahí Con nosotros Y nos alentaba Para seguir adelante A pesar de las diferentes Circunstancias Que se presentaban En cada hogar En cada mujer También hablamos Con el pastor Y psicólogo Daniel Alas Con quien hablamos Sobre la importancia De la salud mental Usted como Pastor Como psicólogo Qué puede decirnos De esos datos Alarmantes Que tenemos Respecto a la afectación De la salud mental Que ha traído Esto de la pandemia Recientemente Leía yo Un metaanálisis Donde se hacía Alrededor de 58 estudios Un metaanálisis Es la compilación De muchos estudios Donde hablan acerca De toda la afectación Que ha tenido No solo a nivel personal A nivel familiar Y bueno Sabemos que ha sido Una situación Que ha afectado El mundo entero Los 7 mil millones De habitantes que hay Han sido afectados De alguna manera Pero sí Son alarmantes En el sentido De lo que ha producido A nivel emocional A nivel psicológico Y en todos los niveles A veces se considera Que la afectación Solo ha venido A traer problemas emocionales Pero hoy se sabe Que son muchos No solamente En el área emocional Sino El trabajo Por ejemplo La gente ha perdido Mucho trabajo Y eso ha dado Como consecuencia Que los niveles De problemas familiares Se han generado también Hoy tenemos estudios Que hablan acerca De que se han elevado Los niveles De violencia Intrafamiliar Violencia A nivel de pareja Y con los niños también Si son reales Ahora cuando se habla Que son alarmantes También hay que considerar Que así como Hay afectación También hay muchas formas Para poder ayudar Y para poder Encarar las crisis Que si bien es cierto Ya estamos viendo Muchas de las que El COVID-19 Ha dejado Creería que faltarían Algunas más todavía Los niños Niñas Adolescentes Y las mujeres Son los grupos Profundamente Más afectados Por la pandemia De la COVID-19 La iglesia Como representante De Dios en la tierra Debe velar Por los grupos Más vulnerables Protegerlos Buscar lo mejor Para ellos Esto implica Minimizar en estos grupos Los efectos directos Y indirectos De la pandemia Hay mucha inquietud Hay mucha pregunta De por qué los niños No pueden estar Reuniéndose Normalmente En este tiempo ¿Por qué? Es una muy buena pregunta Hermano Creo que Aún en nuestra zona Los hermanos líderes De células infantiles Están muy inquietos Esperando el poder Atender a los niños De la manera Que ya se está haciendo En el caso Con los jóvenes Y con los adultos Pero hay dos razones Principales hermanos Por las cuales No se puede atender A los niños De una manera abierta Como ya se está haciendo Con el otro tipo De células Y es Número uno Que en el caso De los niños Gracias a Dios La enfermedad No llega A avanzar Hasta las etapas Más graves Como en el caso De los adultos Y de los jóvenes No quiere decir Que los niños No se enfermen gravemente Porque incluso Han habido fallecidos Pero son muy pocos Quizá el peligro Más grande que existe En el caso de los niños Es de que ellos Se pueden convertir En medios de propagación Porque en el caso Del niño Él puede experimentar Síntomas Como una gripe Y entonces Al estar todos reunidos En ellos Es un poco más difícil El que guarden Las medidas De bioseguridad Por cualquier motivo Ellos se quitan La mascarilla Se tocan los ojos Están jugando Con los otros niños Y es su naturaleza Ellos son niños Entonces eso puede Convertir en un foco De infección Muy fuerte Dentro de las comunidades Y estos niños Luego van a ir A sus hogares Y van a llegar A contagiar A sus abuelitos A sus padres Los cuales Sí pueden tener Mucho peligro Ya que Muy probablemente Ellos no solamente Van a contagiarse Del coronavirus Sino que también Ya tienen otras Enfermedades Concomitantes ¿Verdad? Llámese hipertensión Diabetes Enfermedad renal Y cualquier otra Enfermedad crónica Que entonces Sí volvería el cuadro En un cuadro grave Entonces por ese Ese es uno De los motivos principales Por los cuales No se está atendiendo A los niños De una manera generalizada El otro es Por lo que se conoce ¿Verdad? Como dar la prioridad A los niños Ellos siempre Tienen que ser salvaguardados Siempre tienen que ser Protegidos Y nosotros Como adultos Tenemos que velar Por ellos No debemos de esperar Que el niño Use mascarilla O que se ande lavando Las manos Porque tal vez Eso no es algo Que él todavía Esté habituado a hacer Sino que somos nosotros Los llamados A velar por la salud De ellos A brindarles Todas las medidas De seguridad Y todos los medios De protección necesarios Aun y cuando Eso signifique Que las células No se tengan que realizar Un aflorar De diferentes situaciones En las mujeres En nuestro caso En mi caso Más que todo Me tocó Tratar algunas hermanas Que no sabían Que estaba pasando Ellas creían Que ya había venido La tribulación Que es lo que dice El Señor Porque estoy pasando esto Y empezó a haber Ansiedad En muchas Empezó a haber Angustia Empezó a haber Depresión Y casos Hermano En que no dormían ¿Verdad? Y quizás Tenían que llamar Tenían que hablar Y para que uno Le diera una palabra De aliento Y llegó un momento Que uno no sabía Qué hacer Este humanamente ¿Verdad? Pero como el Señor Tiene la respuesta Sabiendo que Él es Un admirable consejero Entonces nosotros Ahí podíamos hallar La fuente De todo ¿Verdad? Para poderles aconsejar Pero aún no era fácil Llegó un momento Que uno Decía ¿Qué más le voy a decir A la hermana? Entonces Donde podíamos Clamar Y la oración Fue un punto Bien importante ¿Verdad? Pero también Se dieron casos En los cuales Había que buscar Ayuda profesional ¿Verdad? Porque ya no Ya no se trataba De solamente Estarle diciendo Este Si la palabra De Dios lleva Él es la fuente De nuestra esperanza Él es el todo Para nosotros Pero ahí se Como que Se dio cuenta Uno de muchos casos Que 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 ahí salieron A la luz ¿Verdad? Que tenían problemas Clínicos Ya no solamente Era de la aflicción De la pandemia El otro problema Que es bien grave Que se dio En la pandemia Es por el mismo Encierro Y mucha mujer Con esposos Violentos Entonces Eso aumentó La violencia En los hogares El estar conviviendo Las 24 horas ¿Verdad? 24-7 No fue fácil Para muchas mujeres ¿Verdad? Entonces la violencia Aumentó Y tuvimos casos De mujeres Violentadas Los niños Viendo todo eso Adolescentes Viendo la violencia Con sus Contra sus madres Y contra Contra ellos También Entonces Esas cosas Se dieron A luz Y aún en medio De nuestra iglesia ¿Verdad? Entonces no quiere decir Que porque somos cristianos No hay violencia Hay violencia Las autoridades De salud Reconocen Que en América Latina Hay una crisis De salud mental A causa de la pandemia De la COVID-19 El pastor Y psicólogo Daniel Alas Enfatiza la importancia De velar por esta área Es importante hermano Porque así como Sabemos de la importancia Que tiene cuidar La salud física Se hace mucha Se hace mucha propaganda Y mucha promoción Para cuidar la salud física Y a veces no se toma en cuenta La salud mental Pero es de igual de importante Porque el ser humano Trabaja en dos líneas Una de carácter emocional Y una de carácter física No podemos Y de hecho Que la Organización Mundial de la Salud Tiene un concepto De salud mental Donde abarca Al menos cuatro aspectos Antes solo se consideraba Una salud física Una salud emocional Una salud emocional Pero ahora se habla De una salud espiritual también Pero ¿Por qué es importante La salud mental? Porque tal cual pensamos El ser humano Tiene una especie De trilogía Donde tal cual Piensa, siente y actúa Si lo que siente Está mal Lo que actúa Y lo que piensa Se va a distorsionar El ser humano Funciona como una estructura Dios nos ha diseñado De una manera muy elaborada Pero cuando una de estas áreas Se distorsiona Se distorsiona lo demás Si estamos mal En la salud mental Vamos a estar mal ¿Cómo sentimos? Y si estamos mal ¿Cómo sentimos? Vamos a estar mal En cómo actuamos Entonces Es de suma importancia Y de hecho Hay un versículo en Proverbios Que dice que Tal cual es el pensamiento Del hombre Así es él Entonces si uno dice Tal cual es el pensamiento Si estamos desajustados O tenemos algún problema O una desestructuración En la salud mental Nos va a afectar En todos los niveles de la vida Va a afectar el trabajo Las relaciones interpersonales Va a afectar La mayoría de áreas En las que el ser humano Tiene la obligación De desenvolverse Y desenvolverse bien ¿Cómo ha afectado Lo de la pandemia Y qué grupo de personas Han sido las más afectadas? En realidad Los estudios hablan De que El grupo más afectado Han sido de las mujeres Seguido por los niños Y luego por los varones adultos Hay algunos estudios Que afirman esto Y otros que no Ahora Si se habla acerca De por qué La mayoría Da como una incidencia De una mayor afectación En las mujeres Creería yo Que es por la Por el desajuste De actividades Que se desarrollan Al interior de la casa Ahora sabemos Que muchas mujeres Bastantes mujeres Trabajan Pero sigue siendo La mayoría Las que se quedan En casa Y que atienden A los niños Porque los niños Están estudiando Creería yo Que los estudios Que indican Que las mujeres Son las más afectadas Es porque Ha afectado directamente El estilo de vida Al interior de la casa Cuando se produjo El confinamiento Esto desembocó En una cantidad De conductas Que no se esperaban Porque las mujeres Están acostumbradas A estar ahí Haciendo sus trabajos Y atendiendo A la familia Pero ahora Que en el confinamiento Vino Y introdujo A toda la familia Adentro Entonces hubo Una crisis Así se le conoce Como una crisis De actividades Como una crisis Del ritmo Del estilo de vida Que se llevaba Donde Pues sí Muchas actividades Se sobrecargaron Al no comprender Esto tiene un trasfondo Bien Grande Diría yo Porque al no comprender El rol Por ejemplo Que debería haber tomado Todos Cada uno en la familia Tanto los jóvenes Niños Papás y mamá Lo que hizo Fue que se sobrecargó A las actividades Que ya las mujeres Venían haciendo De manera regular Pero que se vinieron A incrementar Solo para poner un ejemplo Las actividades De aseo en la casa Si son cinco hijos Si son tres hijos Esto vino a generar Más actividad Y el grado de estrés Y el grado de ansiedad Se embocó más En las mujeres Aunque Hoy sabemos Que también los niños Han sufrido mucho El efecto de la pandemia Sin mencionar Lo de las clases En línea Y todo esto Que las afectaciones De eso Yo creería Que todavía No las hemos visto Por completo Comienzan a emerger Porque apenas Han sido año y medio Dos años Que los chicos No han tenido La libertad de salir Esto hay que esperarlo Más adelante Pero los muchachos En segundo lugar Y los varones En tercero Por el hecho De que Pues sí Estar acostumbrados A estar afuera siempre Y ahora En el confinamiento Y ahora Que la gente Ya pudo salir También No solamente Porque muchos creyeron Y dijeron Bueno, ahora que ya Podemos ir a trabajar Todo va a pasar Pero hay una gran cantidad De personas Que han sido afectadas Y que esa afectación La están llevando ahora A sus lugares de trabajo Y a los lugares Donde se mueven Estas mujeres Que están atravesando Esas situaciones Que usted mencionaba ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo buscan ayuda? ¿A quién deben recurrir? Bueno, este Como esto El sistema celular Es tan Benigno Le llamo yo Tan bueno ¿Verdad? Que tenemos Líderes Supervisores Pastores ¿Verdad? En cada zona Y quizás nosotros No podemos llegar A todos los lugares De la congregación Pero podemos hacerlo En nuestro sector En nuestra zona Donde estamos trabajando Entonces Estas mujeres Pueden buscar Primeramente A su líder ¿Verdad? O su anfitrión Y luego Pues supervisor Y la cadena ¿Verdad? Que va Pero como experiencia Pues eso Ha sido bien Bien importante ¿Verdad? Que ellas han tenido Este Han podido llegar ¿Verdad? A alguien Y poderles auxiliar Y una de las Digamos De las prácticas Que más Nos ayudó A nosotros En ese momento Con estas mujeres Que se abocaban Con sus necesidades Es que primeramente Pues lo hacíamos Por whatsapp Pero no nos veíamos Entonces Entonces es bien Importante En el ser humano Es que puedan Puedan verse Podamos Ya no solamente Una llamada por teléfono Sino que vernos Y compartir Y esa es la tecnología Y empezamos a hacer Grupo ¿Verdad? En los cuales Pudieran exponer Ellas sus problemas Sus necesidades Para orar Y creo que eso Nos dio un gran resultado Ahí está Que tenemos Los grupos de whatsapp Pero hacemos Salas de messenger En las cuales Nos podemos ver Y ella misma Nos decía Hermana Es que yo las quiero ver Porque yo sola Aquí ¿Verdad? En mi casa Entonces no puedo verla Pero cuando empezamos A hacer esa dinámica Tal vez bien sencilla Pero al vernos Ellas se llenaban Porque Dios nos ha hecho así ¿Verdad? Para relacionarnos Es bien importante Y en la soledad No, nosotros no somos Para estar solos Aún a Adán ¿Verdad? Pues sí Le hizo a Eva ¿Para qué? Porque no era bueno Que el hombre estuviera solo Entonces también Todos nosotros No podemos estar solos Y eso es lo que pasó En la cuarentena Mucha mujer sola Entonces Digamos A algunas mujeres Les decíamos Hermana Busque ayuda Pero también En cada uno En sus sectores Por eso es bien importante Y en el caso De nuestro distrito Uno de los objetivos Son los grupos de oración Y no se hacían presenciales Pero se podían hacer Por WhatsApp Por Messenger Pero que ellas vieran Y que se les compartiera Una reflexión Y luego orar ¿Verdad? Entonces ellas En la oración Se alimentaban Y ahí podían ver Y ahora ya es como Acuérdense que el ser humano Es de hábitos Entonces eso Se creó un hábito De la oración Pero también De poder exponer Sus necesidades Que eso es bien importante Y es ahí donde El líder puede Puede ayudar ¿Verdad? A ver la necesidad De su hermano No para criticar Sino para poder auxiliar Entonces ellas ahora Por lo menos En nuestra zona Ellas hablan tan sinceramente Y dicen Hermana Yo tengo esta necesidad Estoy pasando por esto Por favor Ayúdenme a orar Entonces ellas se sienten Acuerpadas ¿Verdad? Que hay un grupo Que le está apoyando En oración Todos podemos colaborar Para minimizar Los efectos de la pandemia Podemos hacerlo En nuestras comunidades En el trabajo En la iglesia En nuestra célula En nuestra familia Yo creo que también Debemos de saber Que somos responsables Cada uno de nosotros De nuestra conducta De lo que hacemos Y en eso es importante Que para mantener La esperanza De que esta situación Va a cambiar Porque tiene que cambiar En ella Todos somos responsables ¿En qué sentido? En por ejemplo Contribuir todos En todas las medidas Que hay de prevención Del coronavirus Porque seguimos viviendo Estamos en medio de ella todavía La gente sale a trabajar Salimos a hacer las células Vamos a la iglesia Y vamos a todas partes Pero la pandemia Continúa activa Somos responsables De ello entonces Para eso la ciencia Dios también la ha diseñado Y la ciencia incluye El que ahora tenemos Formas de prevención A través de las vacunas A través de todos Los lineamientos Que se generan A nivel de salud En donde la gente Se mantenga a distancia Y todo lo que pasamos Repitiendo nosotros En nuestros cultos También La gente tiene que comprender La responsabilidad Que cada individuo tiene No solo como creyentes Sino como ciudadanos Como salvadoreños Como vecinos Como padres de familia Como hijos Como esposos Y esposas para las mujeres Todos somos responsables De la manera en que sentimos Vamos a sentir Mayor seguridad Vamos a sentir Mayor fe Vamos a sentir Mayor esperanza En la medida que Todos hagamos nuestra parte Y no dejemos A expensas Lo que nos corresponde Por ejemplo Ser ejemplo A los hijos Hace unos días Hablaba con unos hermanos Y les explicaba Que para los niños Pequeños Porque hay Desde pequeños Adolescentes Y preadolescentes No hay nada más valioso Que el aprendizaje Por modelaje Uno puede gritarle A los hijos Y decirle algo Pero en realidad Lo que va a generar Una actitud En los niños Y adolescentes Es el estilo de vida Con el que les modelamos Si desde ahí Comprendemos cada quien Nuestra responsabilidad Yo creo que Vendrá un momento En que vamos a Tal vez no olvidar Porque ha dejado secuelas No le podemos decir A alguien que ha perdido Un ser querido Que va a olvidar Que murió por coronavirus Pero vamos a poder Encajar Y vamos a poder Reambientar otra vez A esta persona Y a cualquiera Independientemente Como haya significado De forma negativa La pandemia Podemos sobreponernos todos Dios nos ha diseñado A los seres humanos Con algo que En psicología Se le conoce Como resiliencia La resiliencia Es la capacidad Que tiene una persona De sobreponerse A cualquier dificultad Entonces Esa resiliencia La podemos Empoderar La podemos Hacer más fuerte En la medida Que también Cada uno Piensa En la palabra de Dios Actúa En base a la responsabilidad Que tiene Y eso le va a generar El estado emocional Adecuado Para poder Sobreponerse A cualquier situación Que haya vivido Porque De que vamos a Sobreponer En el Señor Tenemos que hacerlo Porque las promesas Del Señor Están para nosotros Hay dos beneficios Principales El primero Es el de Resguardar nuestra salud El de protegernos Tanto nosotros Como nuestra familia ¿Verdad? Que sería como El punto más importante Pero el otro Que no deja ser Igual de importante Es el hecho De que nosotros Estamos constantemente En contacto Con personas En las células En los sectores En las zonas En la misma iglesia Y para nosotros Es una bendición El poder tener Estos espacios Donde nos podamos reunir Donde los hermanos Se puedan acercar Y tener la oportunidad De expresar Lo que están sintiendo Orar por ellos Y recibir fortaleza A través de la palabra De Dios A través de cada uno De los estudios Tanto en las células Juveniles Como en las células De adultos Algo que si nosotros No hiciéramos O sea, si no guardamos Las medidas de bioseguridad Lastimosamente Lo tendríamos que restringir Se tendría incluso Que prohibir Ya a nivel de gobierno Que fue lo que sucedió En tiempos anteriores ¿Verdad? Ese momento en donde Pues creo que nunca En la historia De nuestra iglesia Habíamos visto el templo Sin realizar los cultos Por el tema De la seguridad Y que cuando una vez más Se dio la reapertura Para nosotros Fue un momento De gran alegría De celebración El saber de que Si una vez más Podíamos regresar Claro, lo hicimos Con todos los protocolos Con todas las medidas Pero aún ustedes Han visto, ¿verdad? Todos los que nos Congregamos en iglesia Como poco a poco Se ha podido ir incrementando El número de hermanos Que puedan ir ingresando Debido a que Han sabido guardar Las medidas de bioseguridad Y que también Han acatado Las indicaciones De poderse vacunar De tal manera Que cada vez son más Los hermanos Que se están congregando Y eso mismo Se puede llevar A lo que es el trabajo A nivel de las células Son más los hermanos Que pueden estar Recibiendo la enseñanza Bajo la premisa ¿Verdad? De que todos Nos estamos cuidando Y también nuestra familia Hemos escuchado A tres hermanos Que con su liderazgo En diferentes áreas Del sistema celular Nos alientan Y nos recomiendan A seguirnos cuidando De forma integral Así podremos continuar Sirviendo al Señor Con pasión y perseverancia Bueno, motivarles Verdad Que sigamos adelante No importa Las adversidades No importa Si la pandemia Sigue No importa Lo que sea Lo que suceda Que nosotros Sigamos adelante Porque el Señor Nos ha dado Un llamado Un llamado A que sigamos Predicando la palabra Y el predicar La palabra No solo es Sentarse ¿Verdad? El día de la célula Sino que predicar La palabra Como alguien decía Buenas nuevas Son darle una tortilla Al necesitado Buenas nuevas Darle un consejo A alguien Buenas nuevas Darle un abrazo Al que lo necesita Palabras de aliento Si hacemos De nuestra mente Un libro De textos Bíblicos Vamos a tener Siempre algo Que decirnos A nosotros Como seres humanos Nos pasamos hablando Todo el tiempo O sea Aunque no estemos Con personas A nosotros mismos Nuestro cerebro Está diseñado así Nos pasamos hablando Todo el tiempo De lo que vamos a hacer De lo que podemos hacer Y ahí es donde Los pensamientos Tienen que ser Hermanos dirigidos Como dije Espiritualmente A la palabra de Dios Para que ellos Nos inyecten Hermanos esperanza Lo que ha habido Durante todo este tiempo De pandemia Es incertidumbre Desesperanza Miedo Temor Pero es todo lo opuesto A lo que la Biblia dice Que el Señor hace en nosotros Entonces de forma espiritual Yo diría que Mantengamos siempre Viva la palabra de Dios En nuestra mente Para animarnos a nosotros Y de esa manera También animar a otros Sabemos hermanos Que estamos viviendo Tiempos bastante complicados Verdad Con respecto a la pandemia Pero Dios es fiel Y una de las maneras Como Dios ha mostrado Su fidelidad Es a través de la ciencia Dios nos ha permitido Conocer De una manera Muy clara La manera La forma Como el virus Se transmite Como el virus Llega A causar daño A la vida De las personas Entonces lo que nosotros Debemos de hacer es Seguir guardando Las medidas de bioseguridad Ser ejemplo Para los hermanos Y que ellos También puedan acatar No como una orden Necesariamente Sino como Algo que Ellos lo adopten Para el beneficio De la obra de Dios Si seguimos acatando Las medidas de bioseguridad Y si damos los pasos Necesarios Para adquirir La inmunización A través de la vacunación Vamos a salir adelante La pandemia Terminará Y entonces Vamos a poder hacer La obra de Dios De una manera Muy especial Como lo hacíamos antes La obra de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!